¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto presentamos a los amigos que están con nosotros, Fran a la cabeza, tío, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas, Juan. Pues había comenzado el día muy bien, con muchas ganas de comenzar. Había tenido una semana de vacaciones y estaba con las pilas cargadas. ¿Coges vacaciones como los críos estos de los coles extranjeros? ¿Sabes? ¿De los coles franceses? Que cogen vacaciones cada tres semanas. Es que alemán, sí, señor. ¡Qué va, qué va! Las últimas vacaciones que pillé fue en enero. Ya tenéis el complejo de salva. Al final la gente se lo va a creer, que no estoy nunca aquí. Es lo que tenía que ser un trolete. El día empezó bien, decías. Yo no quiero jugar técnico en la mala pasada. Nada, nada. Bueno, nada. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros y con los que nos están escuchando. Pedir disculpas por anticipado porque en mi regreso se me ha sido bendecido con un resfriado. Eso te nota, ¿eh? Pues yo en la cámara veo un cierto tono Rudolf en la nariz, incipiente, pero bueno. Pero bueno, no en grave. Sobreviviré, creo. Así que nada, a por el programa. Venga, vamos a empezar. Albert, ¿cómo andas? Uf, cansado. Cansado. Yo he dicho que estamos a un enmacho. Vaya, vaya... Esto de la edad. Esto ya de haber llegado a los 30. Emote. Qué asco das. Sí, yo he llegado a los 30 también. Por eso te digo que... Hace mucho, hace mucho, pero... Pues eso, que vamos para allá. Hace días que lo quería comentar, ¿no? Mote lo sabe esto. Vamos a hablar mucho de videojuegos, pero resulta que yo llevo unas semanas que lo único que hago es jugar a un maldito juego de mesa que me tiene los fines de semana totalmente, a mí y acompañantes, totalmente enviciados. O sea, que es posiblemente... Como para la OCA, ¿eh? La OCA. ¿Tú lo conoces, Fran? ¿Arcam Horror? Sí, sí, claro, lo conozco. Sí, sí. Lo conoces, ¿no? Pero resulta que no sé por qué me ha dado hace unas semanas a engancharme a esta movida y es que... Lo que te digo, posiblemente alguno de los temas que toquemos hoy ni lo conozca porque llevo fines de semana seguidos solo jugando a Arkham Horror el juego de cartas. ¡Qué maravilla de juego! ¿Juega videojuego, Albert? ¿Cómo? ¿Juega videojuego en pantalla grande alguna vez? No, o sea, he estado mirando si estaba el Arkham en versión digital y con Tabletop Simulator he visto que se puede, pero da igual. Lo juego en físico. No sé, tío. No, es un gran juego, ¿eh? La cosa que me... Me estoy reinventando, macho, a los recién llegados a los 30 años, así que imagínate. Muy bien, yo creo que todo esto era una estrategia simplemente para decir que tiene 30, o sea, está bien, o sea, está bien, ya lo ha soltado, ya lo ha dicho, ya. Que además es mentira, pero bueno, da igual. Vale, vale, vamos a continuar. Tírale. ¡Mote! ¿Qué pasa? Yo también estoy recién llegado a los 30 años. Sí, sí. No, ¿dónde está? ¿Las risas? ¿Por qué? O sea, el... No, que sí, que sí, que sí. No, no. Estoy recién llegado a los 30 años, lo que pasa es que lo... O sea, yo los llevo fatal, ¿vale? Pero tengo 30, pero muy mal llevados. Ese es el problema. O sea, casi prefiero decir que tengo 30 muy mal llevados que 39 bien llevados. ¿Sabes dónde está ahí el punto y este medio? Bueno, estoy contento de estar una semana más con vosotros aquí. La semana pasada hice campana porque, francamente, los temas que tocaban no pilotaba nada. ¿Se puede hacer esto? O sea, tiene una semana tal, es decir, yo no vengo. Bueno, a mí mis propios... Pero en esto se puede hacer, igual se puede ir lo sé yo. Mis propios compañeros, algunos de mis compañeros, los más envidiosos, no quiero decir nada, pero está Fran, el otro, el otro Fran, ¿vale? Dicen que yo vengo mucho por el Meripodcast cuando yo no vengo ni más ni menos que Alberto o que Salva. De hecho, vengo menos que Alberto y menos que Salva incluso, ¿sabes? Pero me dijeron que, claro, como ellos perdieron por culpa de alguien, se perdió un Meripodcast en el que yo no estuve, se dijo que alguien boicoteó ese Meripodcast porque yo no había estado en él, ¿sabes? Fíjate lo que se llegó a decir. Por cierto, gracias Juan por destruir tu audio y así no. No problemo. Bien, pues ya está. Vamos a seguir presentando, gente. Relayo, ¿todo bien? Pues tú fíjate, Juan, que yo sí estaba en ese podcast. Y por una vez, por una vez no fui yo el que lo estropeó. Así que, ahí al menos no tuve yo la culpa y te has fijado cómo ha sido. Bueno, me mandaste un archivo y dijiste, abre esto, Juan, tal. Y lo abrí. Hombre, pero eso ya queda entre nosotros, Juan. Eso ya queda entre nosotros. Y oye, has visto, Albert, con qué elegancia nos ha llamado viejos a todos indirectamente. Bueno, viejos a todos menos a Sergio, claro. Pero tú te has dado cuenta qué elegancia ha tenido. Es que ha sido algo... Es muy satél. Sí, podría haber dicho viejos de mierda y me lo hubiese tomado mejor, ¿sabes? Sabemos, imagínate, pero bueno. Bueno, venga, vamos a saludar a Sergio. Estamos todos saludados. Este hombre sí que nos mira con la satisfacción que da la juventud. Y ahí lo tienes. Míralo, sonriendo, diciendo que os vais a morir antes que yo. Esas cosas. Ancianos de mierda, está pensando. Menudos ancianos aquí. Fíjate que nos trata con respeto, pero no porque llevemos mucho tiempo aquí, sino porque somos mayores, ¿sabes? El otro día llegué a un bar con él y el cabrón me ofreció el sitio. Dije, siéntese, me dijo. Le dije... Duro, ¿eh? Chaval. Duras desocaciones. Sergio, ¿qué pasa? Buenas noches a todos. Bueno, yo no tengo 30 años. Es lo único que puedo aportar a esa conversación. Pero sí que estuve en el podcast perdido donde estuvimos hablando sobre el 10 del nuevo MotorStorm, que la gente no conociera nunca, pero... Además, qué gran podcast se ha perdido, ¿eh? Qué gran podcast se ha perdido. Sí, se perdió un documento sonoro muy interesante. Pero bueno, nada, que yo he encantado de estar aquí de nuevo, siempre que me invitéis, y nada, pues a ver qué nos depara el futuro de PlayStation. Vamos a hablar de eso, efectivamente. Llegará, llegará cuando tenga que llegar. Vamos a hablar de lo que se piensa o se cree. De momento, vámonos con los titulares, todos presentados, y empezamos ya con todos esos temas que tenemos hoy listos. Muy bien, pues vamos a leer el primero de ellos y a comentarlos. Y es Menester, que dice así. Las ventas de Xbox One crecen más del doble en el mes de marzo en España. Bueno, eso es decir poco. Es decir mucho, es decir poco. Realmente Xbox vende muy poco, muy poquito en España. Es una buena noticia, las cosas como son, pero aún así son casi residual. Yo pienso que la llegada de Sea of Thieves, o a lo mejor también la llegada de Game Pass, o la popularización de Game Pass, está ayudando un poco a empujar el tema de Xbox. A mí me consta, por ejemplo, que ha habido gente que ha llegado a una tienda y ha dicho voy a comprar la Xbox con el Game Pass porque así no tengo que comprar mi videojuegos nunca más. Con esta que dije, iluso. Pero bueno, es una buena noticia, pero ya digo que esto se tiene que ver en términos relativos, porque absolutos tampoco es que sea una maravilla. Ojalá, ojalá vendiera más. Hombre, España está claro que ha sido un país sonier desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el tiempo de la primera PlayStation, aunque ha estado también siempre Nintendo metiendo mano en el terreno de las portátiles. Pero sí, es una muy buena noticia que Xbox crezca aquí, aunque sea un poco. Y a ver si sigue creciendo, oye, porque eso beneficiará a todos y también se volverán a plantear, ¿no? El doblar los videojuegos al castellano desde un principio, como podrían hacer antes. Madre mía, relaño, eso es un disparo lejanísimo, ¿eh? O sea, eso no creo que vaya a pasar. Sí, pero bueno, yo creo que al final es positivo que estén las cosas lo más igualadas posibles, sobre todo entre Microsoft y Sony, porque al final terminamos ganando todos, ¿no? No hay tantos abusos, por decirlo así, por parte de algunas compañías, y entonces no se llega a casos donde al final terminas pagando por servicios que no rinden lo que deberían, y bueno, yo solo puedo decir que, jolín, Xbox está muy muy bien con todo el tema del Game Pass, tienes una infraestructura online que no falla, y bueno, es en parte una lástima que una consola, no solo tan potente como es Xbox One X, sino tan cómoda de utilizar, ¿no? Ese ecosistema también creado, que no tenga esa popularidad. Entonces, a ver si se consigue mantener Sea of Thieves, que hoy, por cierto, estuve echando un vistazo en audiencias de Twitch, y estaba Sea of Thieves en el puesto treinta y pico, creo, tenía tres mil usuarios en retransmisión, entonces... Sí, pero esto depende del momento de ayer, por ejemplo, tenía quince mil o dieciséis mil, depende de la hora del día. De todos modos, nos interesa, yo creo que a todos, al público de videojuegos, nos interesa una Xbox fuerte, una Microsoft fuerte, para hacer, ni que sean, para hacer competencia a Sony, ¿no? Porque todos sabemos lo que ha pasado cuando han tenido el monopolio, que realmente, pues, han hecho, entre comillas, han abusado un poco de la confianza y de la fidelidad del público, y eso para la comunidad no conviene. Yo no te digo que cambien las tornas, pero por lo menos que haya cierta... que uno le vea las orejas al lobo para que se pongan las pilas. De hecho... Se ha avanzado la industria siempre. Sí, de hecho, desde que se puso el Game Pass con Sea of Thieves y tal, llamémosle coincidencia, pero los videojuegos que ha ido regalando PlayStation como... Regalando como el Plus, han estado mucho mejor, de repente, cuando llevaban, digamos, los últimos dos años un poco... un poco ahí y ahí, ¿no? O sea, que ni que sea por eso, ya está bien. Sí, totalmente de acuerdo. Seguimos, Albert. Pues, como no podía ser de otra forma, viniendo de Sergio y de Salva, noticia aquello... Ojo a la noticia, ¿eh, Mote? Empezamos fuerte esta semana. Wolfenstein 2 para Switch tendrá control por movimiento. Tantísimo, ¿no? No, y además... Para multiplayer, especialmente. Que nos ha faltado comentar que Wolfenstein 2 para Switch será portátil. ¿Eh? Que es una cosa que no ha quedado aclarada en la noticia, pero sería importante destacar que la gente sepa que si compra... No, lo tendría en el año. Lo tendría en el año porque es una cosa, pues, que no hemos informado de ello, ¿no? Bueno, recordad, tendrá controles por movimiento y que si compráis Wolfenstein 2 para Switch es portátil. Podéis jugar en el lavabo. Un punto más en la nota. Es muy importante, ¿no? Para el multiplayer de Wolfenstein, que ha sido siempre el fuerte de Wolfenstein 2, pues, que tenga el control de movimiento, ¿no? Bueno, ahora en serio, a ver, creo que eso se refiere al control con el giroscopio, ¿no? Con lo del... Vale, esto es lo mismo que está implementado en Splatoon y que la verdad, yo creo que es un plus. No sé si es lo más parecido a lo mejor que le puedes dar a un control con ratón a una consola, pero desde luego, de tenerlo o no tenerlo, la precisión que te puede dar es mucho mayor que no simplemente utilizando las setas. Así que si está implementado, pues... Pues bien, es un juego single player que tampoco es que... No sé si decirte... Esto supongo que en el multiplayer, pues, pues iría incluso mejor, pero bueno. Yo nunca me quejo de las cosas que añaden de más. De las de menos, sí, pero de las de más. A raíz de lo que dice Mote, sí que me gustaría destacar... Se comentó en su momento precisamente con Splatoon. Es cierto eso, ¿no? El control por giroscopio, por movimiento, es... O sea, no es parecido, pero digamos que sería la plasmación más cercana a un control de ratón, no de teclado, de ratón, en una consola. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que tú ves por pantalla o tu personaje se mueve como reacción a un movimiento que has hecho tú, digamos, del todo analógico o muy basado en el movimiento, valga la redundancia. Con lo cual, yo particularmente cuando compré Switch, compré Splatoon, me dijeron prueba el control por movimiento que va a ser mucho mejor que con los sticks. Dije, imposible, eso tiene que ser una cacharra y efectivamente con Splatoon empecé a jugar con el control de movimiento y dónde vas a pagar la diferencia. Y el otro día le enseñaba a Mote, nos vimos el fin de semana que Battlegrounds para móvil también tiene control por movimiento y hace infinitamente mejor, imaginaos ya desde un móvil la comparación, infinitamente mejor y más fácil lo que es el apuntado con un simple gesto que al final pues hay esa intensidad que también puedo ejecutar con un ratón, con ese gesto puedo apuntar de una forma mucho más precisa que... Pero todo es más intuitivo. Es más intuitivo, ¿no? Sí, es intuitivo, exacto. Yo sé que si hago esto se va a mover esto que es un poco lo que pasa con el ratón. Ese gesto, ese muscle memory que le llaman, ¿no? Esa memoria en el gesto que a mí particularmente pues cuando vienes de ratón y empiezas a aplaudirse decís, coño, es que se parece, es que al final lo que... Pero esto, esto igual lo sabe Fran, no estaba tan bien, no lo podías hacer tan bien con el mando de la Play 4. O sea, no tenía esta cosa que no existe... Pero un poco impreciso, ¿no? Sí, pero se podía hacer. Yo recuerdo que una de las cosas de demo que hacían con el mando de Play 4 era ir moviéndolo... Heavenly Sword, pero en Play 3 esto era Play 3. O Play 3, sí. No, Play 4, no. Yo lo he visto. Yo recuerdo con Play 4. Sí, Play 4 también. Si saca el famoso, ¿no? Las demos técnicas te obligaban a girar y tal. Sí, el mando de Play 4 se supone que hacía muchas cosas, ¿no? Tanto con el control de movimiento como con el... Digamos, con la superficie táctil también con el altavoz que tenía incorporado, pero a la hora de la verdad han sido muy pocos, con muy pocos los juegos que han hecho uso de esas, digamos, cualidades que tiene ese mando respecto al de la Xbox, por ejemplo. Han sido un poquísimos los juegos que han usado estas características. Sí, precisamente por esto que estábamos hablando ahora es el motivo por el que creo que era importante que señalásemos esto hoy porque a raíz del lanzamiento de Splatoon y viendo... Splatoon 2 en Nintendo Switch y viendo el buen feedback que tuvo entre la comunidad más competitiva a todo este tema del control con giroscopio para apuntar a Panic Button, que es el estudio que se ha encargado del port de Doom en Nintendo Switch, pues de salida no tuvo esta funcionalidad de control por giroscopio y fue algo muy demandado. Lo terminaron introduciendo con una actualización, ha tenido muy buen feedback porque parece que mejora muchísimo la experiencia general, en modo portátil especialmente. y entonces lo interesante es que en Wolfstein 2 que todavía no tiene fecha de lanzamiento va a llegar de serie y creo que es bastante interesante para la gente que quiera tenerlo porque es que como decís vosotros es que es una precisión mucho más ajustada que con unos joysticks, ¿no? Debo decir que como nota pedante esto ya lo hacía Vita por ejemplo en el Uncharted el Core de Navis es verdad, sí. Tenía una funcionalidad que era parecida y parecía que eso iba a ser la revolución de los Zutters pero bueno, ya sabemos como quedó es que bueno, aquí la historia es que hubo intentos de juego en primera persona en PSP el control era simpático por decirlo suavemente. Por la set, hombre, la ausencia de doble setup pues era un problema. Sí, sí. Y una de las cosas que prometía Vita era traer auténticas experiencias FPS a formato portátil y de hecho hubo algunos intentos serios pero al final la cosa se quedó ahí. Sí, hubo un Chris bastante bueno. Venga, continuamos. Otro titular que dice mucho de una compañía y de un juego en particular es el siguiente. GTA V el producto de entretenimiento más exitoso de la historia. Que se dice pronto esto. durísimas declaraciones. Las cifras son espectaculares. La gráfica por lo menos tal y como va refleja. Ponía estamos hablando no sé si hay que tener el dato pero la comparación directa con Avatar. 6.000 millones de beneficios hasta ahora 90 millones de unidades vendidas y todo esto sin contar lo digital y el terreno de GTA Online que eso suma muchísimo más dinero y vamos todo esto con respecto a Avatar que era el que la película o que tenía el récord hasta ahora se quedó en 2.800 millones no llegó ni a los 3.000 o sea que GTA V ya tiene ya tiene ahí muchísimo más más dinero recaudado o sea que ha sido algo brutal tanto lo de GTA V como la forma en la que está creciendo esta industria hace no muchos años estábamos ya diciendo y presumiendo de que la industria del videojuego ya era más importante que el cine pero oye ahora estamos a un nivel estratosférico yo no sé yo no sé dónde está el listón vamos ahora mismo hombre yo creo que dentro de unos años vamos a estudiar el fenómeno Gran Cebauto o sea perdón no el fenómeno Gran Cebauto el fenómeno GTA V o sea yo creo que dentro de de X tiempo dirán como qué pasó qué pasó en el mundo de los videojuegos para que para que GTA V llegara a donde está y yo creo que lo más sorprendente de GTA V no es que haya vendido tanto y tal sino cómo se ha mantenido en el top durante tanto tiempo o sea es muy muy difícil que un juego todos lo sabemos que aguante tanto o sea mucho tiempo en las estanterías no te hablo de años te estoy hablando de que aguante cinco o seis meses en una estantería porque evidentemente se van renovando las cosas evidentemente con el tema de lo digital pues el tema de las estanterías pues no existe como tal pero incluso tú coges hoy en día hoy en las ofertas de primavera que hayan tanto en PlayStation 4 o en Xbox que hay descuentos importantes en 50% o una cosa así Gran Cebauto tampoco está tirado de precio o sea no te están dando Gran Cebauto a 10 euros no te están dando Gran Cebauto a 6 euros como Titanfall o así o sea te están vendiendo Gran Cebauto a 30 o a 40 euros ¿entiendes? o sea que incluso ¿por qué? porque la gente lo compra y es un juego que prácticamente tiene todo el mundo o sea todo el mundo ha pasado por GTA V o casi todo el mundo ¿no? y ha sido un goteo constante también es verdad que Rockstar pues ha mantenido el juego entre comillas vivo o se ha preocupado de mantenerlo un poco vivo pero vamos no es normal y dudo mucho que veamos un fenómeno como este en los próximos 10 o 15 años la clave está claro que ha sido GTA Online y eso que oye digamos que empezó con problemas ¿no? el problema de servidores de conexión pero vamos la cosa empezó comenzó a remontar hasta el punto de Rockstar se centró exclusivamente en ese modo en ir añadiendole contenido cada vez más gente jugando cada vez más popular en ese modo de juego y vamos hasta donde ha llegado vamos yo creo que un poco dale Albert no 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 bueno te decía que a mí lo que me sorprende es no solo estas cifras que como decís son espectaculares sino que ahora lo mismo alguien me dirá que no y que si ha seguido un poco la evolución del juego pero además ha conseguido estas cifras creo yo sin hacer mucho ruido es que yo ahora mismo te digo dime no sé a cualquiera de vosotros decidme las 5 grandes expansiones del online 5 grandes lanzamientos que ha tenido online que dices coño es que ha asentado un antes y un después en lo que a juegos multijugados se refiere no o sea sencillamente ha sido un producto un servicio bien llevado en el sentido de que constantemente ha habido contenido y más contenido y más cosas y novedades y trajes y modos y tal y tal y el boca a boca Albert y el boca boca pero pero entenderás yo que sé estas cifras estamos hablando de ejemplos como por ejemplo no sé wow no en su época pero wow en su época cuando había una expansión de huevos era el mundo se paraba y de la misma forma cuando ha habido nuevos rediseños de mapa en lol o cuando ha habido nuevos ítems en fortnite o cuando ha pasado no sé qué en battleground o sea es como ha habido un boom en plan cuidado que tal y gta siempre ha estado allí siempre ha estado en el top 5 tanto de jugados como de vendidos como de todo y sin hacer ruido o sea sin liar no sé me parece sorprendente y creo que top 3 top 3 es el mes pero dirás a qué se relaciona ese top 3 que sale alguna expansión aquello que digas que revoluciona online no está haciendo lo mismo que ha hecho desde el lanzamiento y lo actualizando yo creo que es más allá de que guste más o menos el concepto de juego por servicio yo creo que es una buena noticia de cara a los jugadores para que las compañías entiendan que si apuestan por este modelo por servicio esta es la forma de hacerlo podremos discutir la calidad del online podremos discutir la calidad de los contenidos podremos discutir muchas cosas pero lo que nadie puede negar es que GTA Online es un servicio que si no de forma semanal de forma quincenal o mensual tiene nuevos contenidos mediante los cuales la gente entra y encuentra una experiencia fresca diferente con lo cual vuelve y vuelve y vuelve y vuelve ese es el modelo que creo deberían seguir todas estas compañías que ahora dicen que no que vamos a por los servicios pues así es como se mantiene un servicio si yo apuntaría quizá también a una tormenta perfecta un poco en el hecho de que es un GTA luego de eso tiene una atracción pero luego además se ha salido continuar muy bien porque primero salió en Play 4 Equipo 1 luego al cabo de meses o un año no me acuerdo salió en PC luego salió en versión HD no sé qué y han digamos han sabido desarrollarlo han sabido ser relevantes en dos generaciones que no es algo que puedan decir muchos juegos la verdad y un poco raro recalcar lo que dice Albert que ha sido un gran ejemplo de servicio y un gran ejemplo de cómo llevar un juego sin grandes cosas no ha habido grandes expansiones no ha habido grandes historias simplemente ha habido nuevo contenido nuevo incluso ha incorporado nuevos modos pero nunca sin ese ruido mediático de una expansión grande de GTA o algo por el estilo ha sido todo muy continuado hay un par de datos que me gustaría destacar que me llamaron mucho la atención cuando cuando estuvimos viendo esta mañana el gráfico y uno de ellos es la rentabilidad no solamente un juego increíblemente vendido sino que si lo comparamos con 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 la película de Avatar por ejemplo los dos costaron prácticamente lo mismo uno costó 237 millones según este informe y GTA 5 265 millones pero es que mientras que uno es eso recaudó 2,8 mil millones de dólares y ya se le consideró uno de los productos audiovisuales más la película más exitosa de todos los tiempos y de las más rentables también y sin embargo GTA 5 no es solamente el producto más más vendido o sea más exitoso sino también uno de los más rentables y otro dato que me gustaría también destacar es que GTA 5 con sus 90 millones de unidades vendidas ha vendido tanto como GTA 3 GTA Vice City GTA San Andreas y GTA 4 juntos que pues bueno yo creo que ahí se demuestra eso es muy importante porque lo que decía lo que decía Frank que es verdad tiene tirón por ser un GTA pero el tirón de GTA se vio con GTA 4 y las ventas de GTA 4 pues se deben en gran parte a lo que vendió el 3 Vice City San Andreas lo demás pero GTA 5 todo lo que viene de todo lo que pasa de GTA 4 más no sé 20% todo eso es gracias a GTA Online y demás o sea es algo es un escalado exponencial ¿entiendes? mientras que lo otro pues a lo mejor tenías un escalado pues aritmético ¿no? 2, 4, 6, 8 aquí has tenido un escalado de 2, 4, 8, 16 ¿sabes? 32 es un ha sido una cosa que yo francamente ¿qué GTA 5 iba a vender? lo sabíamos todos ¿no? lo sabía lo sabía Fran lo sabía Albert lo sabía Erlan lo sabía Sergio lo sabía todo el mundo ¿vale? pero que iba a vender tanto yo creo que si llegamos a poner la apuesta a decir ¿cuánto va a vender GTA 5? a lo mejor alguien les ha dicho 10 millones 12, 15 20 hay quien era el listo que dice 90 millones con dos cojones lo digo ¿sabes? hasta que te hubieses o sea el más optimista se hubiese quedado 70 millones por debajo de lo que ha vendido ahora sí la primera pregunta es ¿estáis de acuerdo en que lo merece? o sea es el juego que merece ser a vosotros juzgar el más exitoso de la historia ¿qué juego merece vender 90 millones de copias? eso es como ¿qué jugador merece comprarse por 220 millones? es evidente que estos vas mucho por gustos pero por eso os lo pregunto claro yo creo que merecer merecer o sea algo habrá hecho bien ¿no? incluso si lo piensas si dices algo habrá hecho bien para vender tanto yo creo que se ha juntado lo que decía Fran la tormenta perfecta de Grand Theft Auto ha conseguido calar en un público que ha ido apoyando el juego pues año tras año estamos hablando de un juego que en septiembre hará 5 años 5 años ¿vale? es 2013 este juego porque yo recuerdo que la información salió en 2011 debió salir una cosa así en septiembre de 2011 el primer trailer en 2011 el primer trailer claro y empieza en 2013 y estamos o sea cuatro años y medio después y seguimos hablando las noticias seguían hablando de Grand Theft Auto 5 y además sin que ellos necesiten hacer publicidad se lo hemos hecho nosotros se lo han hecho ellos mismos vendiendo tanto es que no no ha hecho falta no han hecho falta anuncios por la tele no han hecho falta ¿sabes? y hombre yo creo que hay juegos que merecerían vender más no más que Grand Theft Auto o sea más de lo que venden a lo mejor juegos que venden muchísimo y no lo merecen tanto salud Fran pero pero por lo menos que haya un juego que haya vendido 90 millones de dólares hombre yo creo que Rockstar en ese sentido se lo ha currado chico otra cosa no prefiero que lo haya vendido Grand Theft Auto que no no sé Metal Gear por decirte uno quizá quizá una de las claves sea la comunicación tan tan directa y tan tan cercana con el usuario ¿verdad? todas esas actualizaciones semanales que no hacían más que recompensar al jugador fiel ¿no? porque decían pues 50% de descuento no sé qué o el doble de créditos al hacer no sé qué pirueta entonces al final es como que cada semana encontrabas si estabas enganchado al juego es como que has ido encontrando un motivo para volver a jugar al menos una vez cada semana y así yo creo que es que no lo sé qué pócima mágica han utilizado pero lo que está claro es que todos debemos todos y todas las editoras deben tomar nota y aprender porque como decía Albert posiblemente este es el camino a seguir ¿no? en vez de utilizar políticas tan agresivas pues ser un poco más honesto y que la gente sepa valorar esa esa transparencia ¿no? y esa esa fidelidad de todas maneras de todas maneras ya a nivel personal espero que el modelo no vaya mucho más allá y que realmente de esto sea la expresión de la regla como jugador no me gusta esto incluso Albert ha mencionado el ejemplo de WoW para mí es más motivador el ejemplo de WoW con una expansión nueva con un nuevo contenido un nuevo mundo y tal que lo que puede ser ese modelo de GTA que cada vez pues hay un coche hay un asalto hay a mí a mí como consumidor me atrae más como consumidor como jugador me atrae más lo otro pero bueno pero yo de otra manera creo que esto es un modelo que solamente puede poner Rockstar y poco más también hay que añadir una cosa no vayamos aquí ahora a pasar no te vaya a parecer que el online de GTA es vamos la panacea de los juegos online al contrario recordemos que cuando lo que dice Fran cuando se añade un coche cuando se añade un no sé qué cuando se añade el nuevo piso la nueva arma o lo que sea todo esto al menos en GTA Online va ligado al modelo de transacciones que tiene el juego mediante el cual determinadas cosas tienen un precio que si queremos farmearlas podemos estar ahí meses y meses y meses farmeándolo online o podemos pasar por caja comprar el dinerito y tener el coche último que han sacado directamente en el garaje sin tener que hacer nada y es cierto que si tú te miras un poco la comunidad GTA siendo enorme estando encantada con el juego y demás todos echan un poco el grito al cielo cuando empiezan a aparecer según qué precios en según qué novedades y te das cuenta que al final no lo voy a llamar un saca cuartos porque si estás jugando a eso te gusta y para ti está bien invertido ese dinero para ese coche adelante y no obligatorio exacto pero que las micotransacciones son un elemento a tener en cuenta a la hora de meterse en GTA Online yo tengo tengo un sistema que para ver para calcular cuánto dinero no para calcular sino para hacerme una idea de cuánto dinero genera un juego online ¿vale? y es el precio de las tarjetas o sea si un juego tiene tarjetas para comprar dinero con dinero real de 2 euros de 5 euros de 10 euros de 20 euros pues dices bueno hace dinero ¿no? pero cuando un juego tiene tarjetas de 100 pavos ¿vale? cuando tú dices quiero comprar una tarjeta de 100 ¿no? y a lo mejor GTA podría tener pues quiero comprar una tarjeta de 1000 pero cuando tú ves que se venden tarjetas de 100 ¿no? dices no es que las compra la gente o sea la gente dice voy a comprarme voy a gastarme 100 pavos en cosmética o en o en no de hecho esto que cuentas tú es una es una de las fíjate es una de las características que sale en la ficha de cualquier juego de móvil o sea tú cuando vas a Google Play o iTunes o donde sea y tú miras tal juego yo que sé ahora salió esta semana el Marvel Strike Force o el DC Unchained te pone desarrolladora tal peso de la aplicación tal gente que la ha descargado tal precio de las compras y te pone desde 0,99 hasta 119 con lo cual tú ya sabes que ahí dentro de tú querer echarle dinero hay objetos de valor hasta 120 100 lo que decías tú 80, 90 o sea ya te haces un poco la idea de decir cuidado ¿no? cuidado donde me meto las estoy viendo Albert y esta mira te pone tarjeta de 2,50 ¿no? tienes una tarjeta de 7,50 tienes una tarjeta lo estoy viendo por aquí de 16 de 38 de 75 y a 110 es brutal pavo tío todas tienen muy poca puntuación tienen 2 estrellas una estrella ¿sabes? porque a la gente lo que le fastidia es gastarse ese dinero no porque no las compren ¿sabes? pero me gustaría no sé no creo que estos números no creo que salgan nunca porque pero me gustaría saber cuánto dinero han ganado con estas tarjetas simplemente con estas tarjetas eso sería interesante saberlo pero vamos según se dice muchísimos y muchísimos siguen ganando vamos y aunque también se dice que la mayoría de gente que juega GTA Online no se gasta ni un solo céntimo también se dice que los que en realidad se compran todas estas tarjetas y gastan ese dineral son pocos pero oye gastan y gastan mucho gastan muchísimo muchísimo dinero empiezan a coger tarjetas tarjeta tiburón y no ven el final y ahí es donde donde Rockstar tiene la mina la mina de oro y vamos respecto a lo que preguntaba Juan de que si GTA V se merece este éxito bajo mi punto de vista la saga la saga en general si lo merece yo he seguido la saga Grand Theft Auto desde desde el principio desde el Spectrum creo que no o igual si pero vamos he estado siguiendo su evolución y todo y todo eso y me alegro me alegro que hayan llegado a alcanzar este éxito pero oye aunque solo sea uno o dos de esos seis mil millones pues que lo gasten en poner al menos un capitulillo extra para el mono jugador es que han abandonado de una manera lo que es el modo historia principal pues y no les va mal porque cambian no les va mal pero oye que son seis mil millones oye uno o dos millones no se echan en falta ¿no? y había gente que estaría desgraciada yo que sé venga Albert seguimos pues espérate que me sitúe que ya venga le doy yo no te preocupes no 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 lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí explican el motivo del retraso de Dragon Quest 11 para Switch ¿cuál es Sergio? si es nos lo habían preguntado mucho también y es que Unreal Engine 4 empezó a tener compatibilidad con la consola a partir del mes de mayo del año pasado y entonces no pudieron empezar a trabajar con ella hasta hasta ese punto y eso les ha propiciado tener que pues eso que postergar el lanzamiento de esa versión y de hecho estuvieron pensando si si hacer lo mismo con la versión de Play 4 y esperara que estuviera lista las dos pero finalmente han decidido que este mes de septiembre sacaran la de Steam y PS4 y luego ya cuando esté lista que no lo saben la de Switch pues ya la lanzarán también por aquí y allí que allí tampoco está Más allá de yo me gustaría aquí meter una puntilla respecto al tema de Unreal Engine 4 yo sigo alucinando con lo de este motor quiero decir ahora posiblemente los que no se oyen o la gente que no sabía la noticia dirán hostia Unreal Engine 4 corriendo en Switch ¿no? que 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 pasada pero vuelvo otra vez al encuentro que tuve este fin de semana con con Mote es que si tú te das cuenta lo que se está consiguiendo con Unreal Engine 4 como por ejemplo lo que hablábamos ¿no? que Battlegrounds y Fortnite funcionen en un móvil con Unreal Engine 4 en una calidad al menos la de Battlegrounds Mote que creo no le tiene demasiado a enviar en cuanto a rendimiento a las versiones mayores entonces dices bueno pero con lo cual viendo viendo cómo funciona un Battlegrounds en un móvil pienso que lo que se puede llegar a traer a Switch a través de este motor es mucho más que quizás lo que pensábamos hace un año ¿no? obviamente recortando texturas recortando distancia de dibujado recortando efectos pero al final si el motor es tan adaptable como para poder encajar determinados productos en un móvil pues quien dice Dragon Quest 11 obviamente que es oficial y bla 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 pero es que aquí pues eso que si Battlegrounds que si Fortnite y que si todo lo que es normal es normal ver que Unreal Engine no estuviese disponible hasta el año pasado porque es un motor muy nuevo y entonces tiene ya un tiempecito es un motor que se empezó a desarrollar anteayer 2005 pero es normal que vamos un poco justitos de tiempo para el de esto entonces pues bueno no se había llegado a tiempo con el tema del motor ahora ahora en serio es verdad que a mi me sorprende que Unreal Engine esté esté durando tanto el 4 esté durando tanto porque creo que es gratuito desde 2015 me parece que Epic 2014 2015 o algo así creo que es cuando Epic lo puso tal Epic ya le va bien que se desarrollen cosas con el con su motor porque aunque el motor sea gratis si tú desarrollas un juego con ese motor y vende el 5% de todo lo que generes es para Epic pequeño detalle sin importancia sabes entonces bueno ya le va bien que 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 funcione bien Unreal Engine 4 lo que pasa es que me sorprende francamente que si que hubiese que tuvieran tantos problemas en adaptar Unreal Engine 4 para Switch cuando funciona en una cafetera de móvil pero bueno es es lo que hay si se ha retrasado por eso pues ellos sabrán el por qué si es por culpa del motor pues por culpa del motor lo que sí que es bueno es que tendremos ese jueguecito pronto ¿no? pronto pronto ¿no? 2018 pero a finales este año no no la versión Play 4 PC en septiembre en septiembre pero en Switch dentro de este año no no se ha confirmado eso ya será difícil de ver bueno pues la noticia buena entonces que es que tendremos Dragon Quest 11 pronto eso sí eso es buena noticia ya lo de Switch pues bueno pues ya llegará por cierto apuntar aquí es sorprendente la decisión de no llevar la versión de 3DS eso 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 Frank eso ahí va madre mía yo la tengo eso me la compré y es un juegazo la verdad es un grandísimo título es que es muy buena además te muestro la pantalla superior digamos las imágenes tridimensionales y la inferior como si fuera un Dragon Quest de Super Nintendo y la verdad que es una versión una versión encantadora y que no llegue aquí tenemos análisis de esto en MediStation no está solo pues Sergio pues es que ¿a qué esperas Sergio? venga Frank dile que haga análisis de esto hombre es una lástima es una lástima que no lo traigan porque es eso recoge lo mejor del 9 de Nintendo DS también coge cosas del 8 y bueno a pesar de que la barrera idiomática me ha impedido conocer bien la historia el sistema de combate es que creo que está en capo está en capo solo si tiene alguna duda pregúntame mi Sergio no está en inglés no está en inglés hostia vale vale pues entonces en lugar del análisis para mañana lo dejamos para pasar mañana vale venga más titulares a ver Insomniac que dicen lo siguiente nos encantaría ver una Resistance Collection Resistance Collection en PS4 bien de todas maneras todo el mundo está bueno no me gusta decir todo el mundo pero mucha gente está de acuerdo que Resistance es una serie un tanto irregular en el sentido de que a mi me gustó Frank a mi me gustó bastante no no pero no es regular de calidad sino que regular en el sentido de que tenía una dirección y la fueron cambiando según cada entrega tenía una idea en el primero luego en el segundo la cambiaron luego en el tercero estaba un poco a caballo la impresión es que no tiene que no hay una no sé una como diría una homogeneidad una coherencia digamos con no hay una gran visión de Resistance del juego y por tanto no hay un gran deseo de verlo trasladado a una saga en HD pero bueno yo creo que hoy en día todo el mundo yo tampoco me sorprendería que lo anunciaran porque a fin de cuentas no creo el nuevo contenido y son buenos juegos y a la gente le gusta comprar estas cosas o descubrirla o redescubrirla pero no creo porque ya te digo a Kingston le pasó lo mismo que a Moto Néstor por ejemplo la última entrega no vendió lo que Sony esperaba que vendiera y esa es la principal razón de que ahora en PS4 no tengamos ninguna remasterización sino vamos pues le habría faltado tiempo ya para hacerla oye tanto de esta trilogía como incluso rescatar el de PSP que creo que se llamaba Killzone Liberation o algo así que también era también era bastante bueno si si más cosas y tenemos una de Battlegrounds como no podía ser de otra forma estando en la época en la que sus desarrolladores dicen que los objetos cosméticos si pueden afectar al gameplay esto dicho así suena un poco como que los cosméticos además van a afectar al desarrollo a la partida la explicación viene de que ellos argumentan de que el cosmético por muy cosmético que sea en uno de los factores que si pueden afectar es por ejemplo Battlegrounds en el camuflaje que es cierto determinados trajes en un entorno verdoso pues serán menos visibles que otros acordaros por ejemplo del traje de amarillo a lo Kill Bill pues esto en un bosque en una zona oscura pues es un tiro al plato me recuerda mi primera partida que hice esto no a Battlegrounds a Airsoft ¿alguien ha jugado a Airsoft aquí? si supongo que mucha gente nos ha escuchado la primera partida que jugué a Airsoft tuve dinero solo para el arma pero no para el traje entonces me fui al bosque dije voy a ir de camuflaje pero no me di cuenta que iba de camuflaje urbano en el bosque todo negro blanco gris en el bosque y era como un tontaco que iba por ahí corriendo por el bosque y la gente pues practicaba en plan vamos a calentar mirada ese pam 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 cuando yo ya estaba fusilado pues entonces la partida empezaba fue un momento muy entrañable pero eso que sí que es cierto que los cosméticos pues por mucho que no afecten a estadísticas no afecten a rapidez de tiro a movimiento al habla al final se te ve diferente vayas vestido de esta forma o de esta otra en otros juegos en contra de strike no tiene por ejemplo tanta importancia pero por ejemplo en league of legends que el cosmético evidentemente es lo único que da valor lo único lo que más da valor al juego a nivel económico porque al ser gratis pues esto pues lo que pasaba es que había ciertas ciertas skins y tal que hacían que los proyectiles que lanzaban pues los personajes se vieran menos había skins por ejemplo como la saga zombie que había un personaje que levantaba los brazos en el momento en el que estaba cerca de un enemigo pero también lo hacía aunque ese enemigo estuviera fuera de tu rango de visión con lo cual tú podías saber solo porque levantaba los brazos donde estaba un enemigo aunque tú no lo estuvieses viendo o sea que la cosmética puede afectar a la jugabilidad en algunos casos y claro es una de esas interacciones que tienes que calcular cuando no simplemente le cambio el color de alarma sino que pasa cuando le cambio el color de alarma con respecto a todo lo que a todo lo que engloba el juego ¿no? y luego está el otro extremo mote que es el caso de Fortnite que es ¿se te verá más si va vestido de peluche gigante rosa? sí da igual skin de peluche gigante rosa ¿y por qué uno de astronauta fosforito con no sé échalo para adelante o sea al final también es verdad que Fortnite es un juego en ese sentido mucho más de paleta de colores tipo más Warcraft entonces pues bueno encaja un peluche gigante rosa mientras que en 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 Battlegrounds tú ves un peluche gigante rosa y dices ¿qué es? ¿qué está pasando? respecto a esto que decías de League of Legends y añado para para alimentar un poco todo esto que comentabas a Dota 2 en su momento cuando recuerdo que cuando abrió el sistema de workshop para que la gente pudiera desarrollar skins lo que siempre han pretendido últimamente ya pues van dejando entrar más cosas ¿no? pero una de las normas era que el el cosmético en sí que se publicara en el workshop no alterara excesivamente lo que vendría a ser el el icono del personaje no únicamente por tema de lore si quieres llamarlo y demás sino porque ellos decían que el problema estaba en que si variabas mucho un personaje en el ámbito competitivo o incluso en el ámbito nuestro cuando tú estás en una teamfight tú al final tú no te fijas en el detalle del personaje tú ves un monigote y la asocias directamente con este es este es tal ¿no? porque sé que tiene estos colores porque sé que se mueve de tal forma porque sé que tiene esta estela cuando corre si tú eso lo alteras mucho al final en tal jaleo que hay en los MOBA lo que preocupaba a Galve es que fuera difícil identificar a los personajes en plan oye en una teamfight yo no tengo que entretenerme ahora ¿quién diablos es este? si es que no se parece en nada al original así que siempre han pretendido que el diseño de los ítems cosméticos respetara un poco la concepción original del personaje venga y acabamos con el último de los titulares la BlizzCon de este año 2018 tendrá lugar los días 2 y 3 de noviembre bueno no sé si dejaré ir a mote este año ya veremos vaya Fran que vaya Fran hostia Fran tienes que ir a ver como a ver a protestar ahí me choca bueno me choca no porque al final ya hemos tenido varias de estas ¿no? además de que la BlizzCon sea el 2 y 3 de noviembre World of Warcraft Battle for Azeroth sale el 14 de agosto fecha confirmada ya 14 de agosto yo ya he pedido las vacaciones del mes de agosto para hacer el análisis sí no no sí 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 por supuesto por supuesto pero no lo dudes que sí que sí que sí hombre yo con esto no te he fallado nunca pero análisis que hace al año pues que sea este me sorprende bueno obviamente tiene que haber BlizzCon a ver qué ¿no? a ver qué está en la BlizzCon recordemos lo digo porque hubo un año en el que como no había nada que anunciar como todo estaba lanzado y como no había proyectos para enseñar hubo un año que no hubo BlizzCon ¿te acuerdas de eso, Fran? me acuerdo pero también ha habido años que la BlizzCon no ha habido anuncios de verdad claro entonces yo pienso digo que es otra BlizzCon flojita porque wow ya salió habrá una expansión de Hearthstone eso seguro es así o sea como me arriesgo ¿eh? como me arriesgo podemos si queréis empezar ya con la rumorología en la que yo creo que si no es este año quizá pronto pero no debería tardar mucho en BlizzCon darle una vuelta de tuerca a la saga Diablo y y dar un paso más allá o a lo mejor hacer algo con Destiny ¿o qué? anuncio 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 de Diablo para la Switch Diablo 3 para Switch sí pero pero sí y el año pasado el negro con control por movimiento pero tú tú sabes que es lo que la gente está esperando ya Diablo 3 ha dado casi mucho al final todos encantados con él pero esto ya no ya no se puede exprimir más venga Diablo 4 Diablo 4 yo creo que Starcraft la franquicia Warcraft hay cosas por hacer sí pero la gente la gente yo me he dado cuenta y a las 200 horas que lleva Mote con Destiny me remito Destiny no ay perdón con The Division y cuando ves la gente cómo está la comunidad de Destiny 2 y tal la gente está deseosa de looters y siempre que se hace en una comunidad de looters al final todo el mundo empieza a comparar con Diablo es que si fuera como Diablo es que en Diablo es que en Diablo es que en Diablo es que Destiny le falta lo de Diablo es que Division con Diablo y al final todo el mundo va a lo mismo en plan el padre de esto es Diablo yo creo que en un momento donde hay tanta comunidad que le gusta el género del looter el lootear las estadísticas las builds el combinar tal cual pues Blizzard yo creo que puede decir venga va Diablo 4 reinventamos un poco el género y lo ponemos todos patadas arriba es soñar despierto eh Fran pero a mi me encantaría Diablo 4 yo te iba a comentar que ya sabes que los intereses de los aficionados y los intereses de Blizzard no siempre van no siempre no rara vez convergen son inescrutables así que yo no yo no me atrevo yo lo veía muy claro el año pasado digo ya por lo menos el anuncio por lo menos decir oye que sí que estamos que estamos haciéndolo y no nos dieron ni eso a veces que que es que no nos dan ni para pipa así que sí pero lo que decís es interesante a lo mejor este año simplemente se muestra un teaser con un logo y a lo mejor el juego te sale dentro de dos años pero teniendo en cuenta el año en que salió Diablo 3 que creo que fue 2011 si se te sale en 2020 pues estamos hablando de casi una década de recorrido para Diablo 3 por lo tanto sí que habría dado mucho de sí la tercera entrega ¿no? a ver la tercera entrega con todos los problemas con los que salió y la resurrección que supuso su expansión yo creo que está más que rentabilizada y además teniendo en cuenta visiones de consola esta posible versión en Switch o sea Diablo 3 ha vendido todo lo que tenía que vender Diablo 3 se ha jugado todo lo que se tenía que jugar pero sí que es cierto pues bueno es que nada para mucho más de hecho si tú ves un poco los últimos dos años de Blizzard te das cuenta que ellos mismos ya sean entienden que Diablo 3 ya no da mucho más de sí se reinicia la sesión cada tres meses cuatro algún objeto nuevo alguna cosita nueva pero la fórmula que daba ese juego ya está ya no da para más con lo cual en un momento debes decir oye ya está porque la gente ya no le interesan los juegos de loot ¿no? ya está porque las mecánicas que presentaste hace X años ya no dan para mucho más pero la gente ya las pruebas me remito le gusta este género juega Destiny juega de Division juega Path of Exile con lo cual ahí sigue habiendo un mercado que aprovechar y yo no creo que Blizzard quiera tirar ese mercado que se lo coman otros no coño ve ahí mete la zarpa e intenta sacar todo lo que puedas yo ya no recuerdo ni la de años que hace que llevo deseando un Warcraft 4 es una saga que he jugado desde el principio desde los tiempos de Spectrum prácticamente y vamos ha pasado como con GTA Online desde el Atari 2600 que jugó a Warcraft salió World of Warcraft y oye Blizzard se olvidó digamos de la rama principal y habrá que seguir esperando ¿no? habrá que seguir esperando habrá que seguir esperando y lo dicho o sea no va a ver Warcraft 4 o sea porque es si quieres te doy de otra forma un poco más cuidado un poco más lapidante te vas a morir sin jugar a Warcraft 4 bueno no me queda mucho tampoco tampoco te creo tú te vas a mucho tiempo anciano que este no es Sergio que este le quedan cuatro telediarios igual que a mí el Betus Torrelaño mira lo tienes ahí lo tienes venerable el venerable Venga Juan vamos a cerrar aquí hemos hecho intencionadamente no es que se nos haya ido la mano esta semana la zona titular es un poco más larga y extensa de lo habitual pero creo que ha merecido la pena vamos a debatir que tenemos un tema lo apuntábamos al principio uno solo pero también con enjundia vámonos bueno durante los últimos días se han ido pues expandiendo ¿no? como suele pasar con esta cosa los rumores que hablan sobre cómo podría ser y cuándo podríamos disfrutar de la próxima Playstation se llamará 5 se llamará como quiera que se llame lo acabaremos descubriendo no te está muy claro cuándo pero en esa línea esos rumores apuntaban que igual no tenemos que esperar demasiado las fuentes que ahora pormenorizaremos un poquito pues decían qué cosas a nivel técnico podía incluir la máquina y hablaban también de fechas la colocaban en el próximo año incluso o sea que estamos hablando de una máquina que podría ver la luz más pronto que tarde con eso como punto de partida ahora también nos contamos un poquito cuáles son esas pues cuestiones técnicas de las que se habla podría disfrutar la máquina y y luego desarrollando la cosa un poco más respecto de lo que nosotros querríamos ocurriese y cómo nos gustaría que fuese la cosa pues voy a versar esta zona de debate de hoy Sergio te cedo el testigo y nos pones un poquito en antecedentes de cómo se ha extendido este rumor y qué es lo que nos cuenta si la verdad es que bueno todos sabéis que los rumores alrededor de Playstation 5 vienen de de hace mucho el problema es que la mayoría de esos rumores son infundados vienen de manos de analistas de supuestos analistas que en realidad son impostores que solo quieren llamar la atención o simplemente conjeturas de de cosas más o menos coherentes y lógicas de cómo deberían ser en base a cómo está el hardware actual de ordenadores de gama media alta y tal pero esta vez ha saltado a la luz un 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 medio un medio bastante reconocido que se llama Semi Accurate que bueno pues ha filtrado lo que serían pues eso los posibles primeros detalles técnicos de las de las de los kits de desarrollo que estaría ya repartiendo Sony a partir de este año a los principales estudios de desarrollo no el estamos hablando de una arquitectura MD aquí ya que me interrumpo cuando quieran Albert y Motte que sabrán complementar esta información mucho mejor que yo como decía arquitectura MD con microprocesador de Zen de 8 núcleos todo ello con un proceso de fabricación de 7 nanómetros la nueva arquitectura Navi luego memoria RAM GDR6 preparada perfectamente para realidad virtual 4K y bueno pues un poco esa sería la base y luego también pues se dice que que podría ser esto ya lo dicen varios analistas que podría presentarse si no este año en algún momento del primer semestre del año que viene con un lanzamiento previsto como muy tarde en la primera mitad de de 2020 y esos son un poco los datos que hay a esta hora tampoco se habla mucho de las nuevas funcionalidades que podría introducir esa consola más allá de todos estos datos técnicos no sé si si estaría a la altura de lo que se espera o si se queda corta yo aquí dos cosas primero la arquitectura está bien sobre todo me choca la RAM porque la RAM la GDR6 es cara ahora mismo pero bien es curioso seguimos hablando de 4K yo todavía estoy por ver 4K 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 de verdad en una en una consola es verdad que tanto en Play Pro como Xbox One X pues se sigue ahora mismo hay 4K y tal pero son muy pocos los juegos que van como tendrían que ir a 4K estamos hablando de 4K 60 frames y tal entonces parecía que esta era la generación del 4K ahora veremos si la próxima es la generación del 4K yo por lo que comentas bien a mi todo lo que sea todo lo que sea esto me parece me parece fantástico a mi me choca un poco algo que lo único que no has mencionado que es las dos ventanas de lanzamiento ofrecidas que una estaba para este año si no recuerdo mal y la otra para el año que viene si creo que era la información respecto a este año solamente se menciona el anuncio no el lanzamiento de la consola yo cuando salió la noticia creo que dijeron que había 3 posibilidades una en noviembre este año otra alrededor de primavera primavera-verano del año que viene y la otra primavera-verano de 2020 yo francamente por una cuestión simplemente de precio de hardware que es lo que has dicho este año lo veo difícil este año creo que una consola con ese hardware para salir este año lo veo complicado porque estaríamos hablando de una consola de un poco cara viendo al precio que se está vendiendo playstation 4 pro o xbox one x para el año que viene ya es más factible que el hardware pueda venderse a un precio doméstico no de early adopter que eso está claro que comprar la consola pues cuando al precio que sea pero que sea viable 8 núcleos es que son 8 núcleos gd6 son cosillas yo creo que es lo que estaba comentando sergio que es ese anuncio no sé si habrá habido algún caso de porque esto a fin de cuentas la noticia la noticia original de semiacurate decía que ojo los que se quieran comprar si no recuerdo mal xbox one x este año no te la compres porque podría salir playstation 5 esto creo que era el comentario original no decían cuidado o sea si os tenéis pensado comprar una xbox one x no os la compréis porque podría ser o esperados a ver que dice sony en el en el e3 eso es lo que yo no yo no me creo yo no yo me mojo y no me lo creo directamente yo te diré apostar yo apostar diría 2019 o o sea 2019 o 2020 yo anuncio 2019 y lanzamiento tirando 2020 donde vamos si la consola va estupendamente si es un cambio de arquitectura a menos que digas oye no que vamos a sacar una pro una pro plus ultra super se nos acaban los adjetivos pues vale pero va a cambiar la arquitectura y va va a poner que los juegos de play 4 no vayan en play 5 y va a poner otra vez juegos intrageneracionales que en dos versiones no pero tendrás las remasterizaciones de PS4 en PS5 pero pero escucha una cosa ahora mismo hay kits correcto hay kits de desarrollo que será cuando yo me lo compre cuatro generaciones después hay kits de desarrollo repartidos porque esto salta a partir de que hay kits de desarrollo repartidos de Playstation 5 ¿no? me parece era así la noticia Sergio entonces si hay kits de desarrollo repartidos creo que un año es poco tiempo para desarrollar un juego nativamente para Playstation 5 además hay otro apunte que estos kits serían de prueba y hay otro apunte que me gustaría hacer y me gustaría conocer también vuestra opinión y es un dato muy sencillo y es ¿por qué vas a lanzar porque pregunte ¿por qué vas a lanzar Playstation 5 el año que viene si estás con una consola que en el último informe financiero ha dicho dice la propia Sony que te ha vendido la consola a 17 millones y tienes una previsión de ventas para este próximo curso fiscal de otros 17 millones estamos hablando de una máquina que vende al ritmo de Playstation 2 eso te garantiza que cualquier lanzamiento first party hablando ya egoístamente por ellos van a llegar a un parque de usuarios muy amplio y muy asentado ¿no? es decir ¿por qué vas a lanzar una Playstation 5 si puedes permitirte el lujo de esperar dos años lanzar The Last of Us 2 cuando la consola ya la tenga absolutamente todo el mundo al que puedas haber llegado que pueden ser 80 y pico 90 millones y te puedes permitir el lujo también de lanzar otros proyectos que a lo mejor a principio de generación no te atreverías a lanzar por el riesgo que supondría por la poca cantidad de gente a la que llega ¿qué hizo GTA 5? ¿qué hizo ¿no? o sea yo creo que al final ¿qué pasó con Play 3? que se alargó más de la cuenta porque veían que ese parque de usuarios que tanto les había costado generar cuando estaba dando rentabilidad era al final de la vida útil de la consola entonces hasta 2020 yo no la veo pero DICE yo me sorprende DICE todos muy por sentado que el concepto Playstation 5 como tal va a ser eso o sea que va a existir y yo es que te niego la mayor yo es que no tengo nada claro de que la siguiente generación de consolas vaya a ser un digamos otro salto como históricamente conocemos en el sector de se acabó Play 4 empieza Play 5 yo es que creo que si algo nos ha enseñado Xbox One X y Playstation 4 Pro es que se han acabado lo de lo de estos saltos generacionales de 4 o 5 y tal puede ser que puede ser que si Albert yo particularmente pienso y cuando se dice es que la Playstation 5 de 2019 va a tener estas características yo no lo veo tanto como la Playstation 5 sino como la siguiente versión de la familia Playstation en este caso 4 que yo no descarto que lo hemos dado también lo del 4 se vaya a tomar por saco o sea la siguiente Playstation esa es la línea es para el año que viene y la otra Playstation para el siguiente yo insisto yo creo que esto se va y eso es sostenible en el tiempo eternamente yo creo pero Juan este debate lo tuvimos hace tiempo yo creo que si o sea en el sentido de que es sostenible el mercado de los móviles si porque tu posiblemente como esa es la cosa como tu como jugador para lo que tu juegas y de la forma que tu lo juegas en tu casa sea de una forma u otra es posible que con tu 4 o con tu 4 Pro tires tranquilamente 6-7 años porque bueno que va a 30 va a 30 que va a 20 pues va a 20 y que ese no me va no me preocupa porque tengo 20 más en la estantería que si que me van ahora bien lo mismo tu dices o no yo es que soy aquí un purista y soy uno de aquellos un entusiasta y quiero la última y cada año voy a estar comprando como hago yo con los móviles y me preguntarás pero Albert tu necesitas el móvil cada año para jugar a lo mismo que estaba jugando con el anterior no pero me gusta tener el último entonces yo creo que hay mercado para todo y yo lo que no veo es que que el concepto consola sea el único mercado que yo conozco más allá del de el de los coches quizá que es tan fijo y tan poco variable en el tiempo que realmente sacan una cosa y hasta de aquí 6-7 años no se actualiza es que ese modelo es caduco es que es caduco lo que ha enseñado lo que ha enseñado playstation 4 y xbox one x es esto bueno con el debido respeto playstation 4 pro no ha vendido como playstation 4 ni de lejos xbox one x aunque ha vendido bien no o sea los que han enseñado es que se puede hacer vale tú puedes presentar un modelo premium al cabo de o sea en mitad de la generación es mejor pero playstation 4 cuando salió playstation 4 pro playstation 4 ha vendido más que antes o sea ha vendido más que antes playstation 4 que antes de que saliera la pro con lo cual y además dices bueno esto nos ha demostrado que no la historia nos demuestra que a Sony el hecho de la compatibilidad con las generaciones anteriores le importa una mierda sí le da absolutamente igual entonces porque playstation 3 con playstation 2 solamente fue una pequeña cantidad la mía y porque la compré donde la compré y la compré cuando la compré playstation 4 con playstation 3 una mierda y playstation 5 con playstation 4 si seguimos la tónica pues probablemente otra mierda si es que le da igual si es que te lo puedes permitir porque además lo que harás durante el primer año y medio o dos años es sacar los mismos juegos de playstation 4 remasterizados para playstation 5 te lo puedes permitir porque es lo que se ha hecho y ha funcionado muy bien entonces es verdad que ya hablamos de esto me estoy equivocando no entonces que va que va xbox si que ha mantenido pero claro xbox al ser el el underdog el que va por debajo tiene que ofrecer algo que los demás no ofrecen hago si yo te ofrezco los remasters los hago igualmente no es que ellos sean de otras remasters lo hago si lo quieres comprar lo compras pero por lo menos si ya lo tienes lo puedes jugar en la consola entonces yo creo que playstation playstation 5 al ver yo me da la impresión de que esto que dices no va a ser así playstation 5 va a ser una consola que rompa con lo anterior y fin y ya está y si te gusta bien y si no te quedas con playstation 4 esto ya lo discutimos a 150 euros no pero pero lo que digo es que me sorprende que no estén aprovechando que ellos hablan más que yo eso lo doy por sentado y que si lo hacen que salen de esta forma seguro que es que porque sacan más beneficio pero me sorprende que pues lo que te digo te decía móviles pero por ejemplo gráficas la 1080ti es de hace meses y ya estamos hablando de la siguiente que será la 2080 o 1180 o lo que sea y no ha pasado ni un año desde que salió la gráfica más fina del mundo y se va a vender las mismas copias que vendió la otra el mercado del PC es algo especial y los ratones y lo es que yo creo que que cualquier pero es distinto Albert en consola es distinto cuando salió tanto PS4 Pro como cuando se anunció la nueva Xbox One todos dábamos por sentado precisamente eso bueno ahora tanto Sony como Microsoft van a sacar una nueva consola cada año al igual que Apple saca cada año un nuevo iPhone o al igual que cada año sale una nueva tarjeta gráfica para PC pero aquí interviene aquí interviene otro elemento que es el de si realmente porque esto no son cosas que vayan separadas fíjate que las compañías cada vez más el juego que te lanzan lo debatíamos hace unas semanas apuestan por el modelo de servicio cuando alguien apuesta por el modelo de servicio lo que te está diciendo es yo quiero que este juego no quiero que lo juegues solo estos dos meses quiero que lo juegues a poder ser los próximos cinco años si eso se asentara si eso se consiguiera si tú tuvieras tus tres, cuatro, cinco juegos establecidos en el que vas dedicando dinero mediante micropagos expansiones bla, bla, bla pero tus cuatro o cinco servicios y la consola nueva el modelo nuevo sirviera para que ese servicio al que tú estás jugando fuera mejor tuviera mejores gráficos pero fuera al final el mismo servicio entraríamos ya en esa rueda propia de móviles propia de gráficas propia de PC que es la de yo tengo mi serie de juegos de servicios a los que estoy o sea no tengo que desprenderme de él para dar el salto sino que yo estoy metido en esto en este servicio y sencillamente el hardware me sirve para cada vez gozar de forma mejor ese servicio al que estoy jugando es que el mercado de la consola no funciona es que yo esto de los clan 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 yo lo veo muy aduco el argumento el argumento es muy comparable y está muy en vogal lo que tú mencionas móviles ordenadores y tal todo pero está muy relacionado pero ten en cuenta lo que estás diciendo el argumento que siempre se ha argumentado para cambio de generación es que la nueva generación te permite hacer cosas que antes no podías The Witcher 3 no es un juego que tú puedas poner técnicamente en un que no pueda funcionar en una Play 3 GTA el primer GTA no era un juego que pudiera funcionar en una Playstation seguramente de hecho la diferencia entre el GTA con vista aérea y el GTA 3D es bastante notoria es decir las generaciones han permitido hacer cosas que supuestamente no eran posibles antes no solamente por una cuestión de potencia gráfica de potencia técnica sino también por temas de memoria de arquitectura no puedo hacer un mundo tan grande no puedo hacer uno tan detallado no puedo hacer un mundo tan complejo porque no tengo la suficiente capacidad para poder plantearme esto y por eso cambio de generación entonces lo que estamos diciendo es si vamos a este modelo es que el modelo de juego ya no va a progresar porque ya los juegos van a ser los mismos solo que van a ser pues con más resolución con más visión con más distancia de visionado con más sombra pero ya hemos llegado a un tope de modelo por el cual que es solamente incremental yo no creo que estemos ahí yo creo que hay territorio por recorrer todavía de todos modos también es verdad que antes cuando saltábamos hablábamos de generaciones en saltos de bits de 8 a 16 16 a 32 32 a 64 64 a 128 128 256 ¿vale? no 256 512 512.024 ¿vale? entonces ojo ¿no? entonces había era lógico que hubiese una progresión geométrica porque realmente estabas doblando literalmente la cantidad la cantidad de potencia de una máquina o sea pero un apunte ten en cuenta que el tema de los bits era una manera cómoda un poco de separarlos y clasificarlos porque luego te encuentras cuando las arquitecturas luego cada máquina tenía su historia claro está claro está claro pero era lógico en ese sentido porque evidentemente el salto era abismal joder el salto de playstation a playstation 2 es abismal es abismal el salto el salto de como de los 8 a la de NES a Super NES es abismal el salto de Super NES a yo que sé o el salto de no sé a Nintendo 64 fue abismal ¿no? el salto de playstation 3 a playstation 4 no tan abismal ¿no? el salto el salto de xbox 60 xbox one no tan abismal el gráfico más detallado mapeado más grande pero no tan abismal yo he puesto juegos de xbox 360 en mi xbox one y se han visto de lujo pero de lujazo que dices hostias sobre todo en algunos en algunos juegos evidentemente hay otros pues que cuanto más realista lo quieres hacer pues menos evidentemente más sufre pero hay algunas cosas que se ven y se ven feten y son juegos de la pasada generación yo creo que aquí el tema está en que evidentemente hay campos por explorar hay campos Fran yo estoy de acuerdo contigo hay campos por explorar Sony va a seguir empujando la realidad virtual Sony va a seguir empujando la realidad virtual ahora mismo a mi parecer la realidad virtual es algo que está muy por detrás de las características técnicas de la máquina pero hay un una cosa una distancia gigantesca de jugar con evidentemente la experiencia es distinta pero hay una experiencia gigantesca de jugar con realidad virtual o sin ella o sea si la inmersión es mucho mayor sí bueno pero no la máquina sufre mucho para eso ¿no? sufre muchísimo y yo creo que van a seguir empujando por ahí con esto digo yo creo que playstation 5 va a ser una máquina yo creo que van a van a apostar más por el tema de y pienso que la próxima de xbox va a apostar más no a lo mejor por realidad virtual porque ellos tienen ¿cómo se llamaba lo otro? ¿cómo le llamaban? Sergio echa un cable realidad aumentada realidad aumentada con la famosa HoloLens exactamente yo creo que van a intentar empujar la interacción del usuario por ahí ¿no? decir bueno porque ahora mismo las teles 4k empiezan a ser asequibles pero no hay teles 8k ¿no? aunque es aún yo creo que va a ir por ahí por meternos un poco más en lo que ya tenemos añadiendo nueva interacción no lo sé es gratis este podcast es gratis así que puedo decir lo que me da la gana pero casi 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 sí estoy a tiempo de que Sergi me lo censure pero sí yo creo que va a ir un poco por ahí de hecho la información solo un apunte que la información si le damos crédito a estos rumores apuntaban que que parte de esta nueva la máquina tiene funciones implementadas un poco en el metal de pensadas para la realidad virtual es decir que la máquina nace un poco para ofrecer esa autopista a la realidad virtual mejorada y con un nuevo dispositivo o sea estaríamos hablando todo el rato de la consola pero del PSVR 2 también ya irían más de la mano ya irían más de la mano cuidado con eso que Xbox One era la consola top en lo que al control de movimiento se refería y ya vimos como acabó lo de Kinect es una vergüenza pero también te digo que el Kinect lo mató la propia Xbox si ellos hubiesen se hubiesen bajado los pantalones y hubiesen dicho y no hubiesen dividido el mercado entre las consolas con Kinect y las consolas sin Kinect yo no digo que Kinect hubiese sido la maravilla esto quede claro pero por lo menos lo hubieses dado salida a un dispositivo que ahora mismo claro para el desarrollador dices ¿cuántas máquinas con Kinect hay? X ¿cuántas máquinas sin? ahí yo creo que y a lo mejor Sony no te extraña que en un momento dado empuje algún tipo de pack pero empuje de verdad algún tipo de pack con la red virtual yo creo que hay un apunto importante que es que lo que decía Albert del final de las generaciones tal como lo conocíamos esto es algo que Microsoft ha dicho deliberadamente en nombre de Phil Spencer que quieren cuando presentaron Xbox One X dijeron en agosto del año pasado que se habían acabado las generaciones tal como las conocíamos hablaban por ellos lógicamente y yo creo que ellos sí que están más cerca de ese modelo que comentaba Albert el modelo iPad sacarte tu modelo de iPod cada mes de marzo de 400 euros que ya abandone esa numeración de 1, 2, 3 cada año no pero a lo mejor cada dos años sí y que tú seas consciente de que el anterior no está anticuado sino que es más barato y menos capaz pero que sigue siendo igualmente pues eso capaz de mover todo lo que tienes ahí sin embargo y dado todos los rumores y todas las filtraciones que estamos viendo se ve también claramente que Sony no está por la labor de hacer eso que Sony quiere marcar un cambio y como decía como decía Fran decir oye es que Play 5 va a hacer unas cosas que no puedes hacer con Play 4 es que ahora mismo Sergio si tú sacas Play 5 ¿qué te piensas? ¿que vendes más Play 5 o Play 4 Pro? hombre de las que has vendido no, no, no no me he explicado bien ¿cuántas Play 4 Pro se han vendido? no muchas no creo que llegue a los 20 millones esa consola pero si sacas PlayStation 5 solo por el hecho de que lleve un 5 aunque de esto hubiese yo creo que si hubiesen sacado PlayStation 4 Pro no lo estoy considerando como estrategia de mercado pero yo creo que si tú sacas PlayStation 5 pones un 5 ahí ¿no? en lugar de ponerle PlayStation 4 Pro vendes más solo por el hecho de que la gente ve un número nuevo y ya se piensa que es una máquina nueva y tal y pascual o sea yo pienso que Sony va a apostar por arquitectura nueva va a romper con la generación pasada que Xbox a diferencia de su competidora va a seguir con la línea y decir bueno yo voy a ofrecer lo mismo pero mejor pero siempre retrocompatible con lo con lo de atrás y así y así vamos a seguir durante yo que sé por lo menos no sé 10 añitos o así ¿no? Sí una generación más por lo menos ahí estamos hablando también de dos filosofías distintas Sony lo que le interesa es digamos el salto generacional PS4 se está vendiendo de lujo y ahora mismo no tiene ninguna ninguna prisa y cuando llegue PS5 pues quieren que sea un salto grande y que se note Microsoft pues ahora mismo está en todo lo contrario Microsoft digamos que ha fusionado equipos con con PC los catálogos ahora mismo salen salen para ambas plataformas los mismos títulos salvo salvo excepciones muy contadas como puede ser Age of Empires 4 también teniendo en cuenta el género que pertenece ¿no? entonces a Microsoft lo que le interesa ahora mismo es una Xbox que se parezca lo más posible a un PC y Sony todo lo contrario claro bueno pues que bien ¿no? la vida la vida es genial Juan yo quería comentar venga y cerramos con esto casi a nivel personal cada uno ¿qué prefiere? ¿cuándo quiere la nueva? ¿cuándo y cómo quiere la nueva Play 5? yo mira te voy a decir lo mismo y es curioso esto te voy a decir lo mismo que te conté que te dije cuando estábamos con Xbox 360 y Playstation 3 ¿vale? porque esta pregunta salió ¿vale? yo me acuerdo porque me escucho cada mes me escucho todos los podcasts de todos los años anteriores ¿no? entonces lo sé perfectamente yo estoy muy a gusto en la generación en la que estamos ahora mismo estoy bien creo que se le puede sacar bastante partido todavía lo que tenemos creo que estamos en un punto donde las compañías están empezando están ya sacándole todo el jugo al hardware que da y eso está muy bien creo que la generación puede por lo menos tener un par de años muy muy buenos que como siempre si os fijáis las generaciones pasadas así como ha sido en los últimos tiempos de las generaciones donde han empezado a salir juegos y juegos que verdaderamente han sabido aprovechar el potencial de la consola ahora mismo se lo comentaba a Salvador y a Alberto el otro día estoy jugando a Titanfall 2 ¿no? y cuando Titanfall 2 4K tal el juego se ve estupendamente y yo en ningún momento he dicho ostras ¿sabes qué? ojalá se viera un poco mejor no se ve magnífico se ve de lujazo o sea yo estoy a gusto aquí y aunque a todo el mundo le hace ilusión pues un juguete nuevo hardware nuevo y tal yo ahora mismo no o sea si lo anuncian bien pero si no lo anuncian fantástico también pues difícil respuesta porque yo a diferencia de mote y eso que yo bueno quizás ese es el motivo ¿no? de que la esté tocando tan de pasada esta generación sobre todo en lo que a consola se refiere que es lo que estamos hablando a mí esta generación más allá de la calidad de los juegos per se de lo que como juegos ofrezcan a mí en el ámbito del hardware que es a lo que nos referimos a en este debate a mí la generación actual me está decepcionando vamos mucho no muchísimo o sea me parece de hecho me parece hasta ridículo me parece ridículo esta generación en el sentido de que es que no hay derecho y mira que he jugado pocos pero el último pues el ejemplo que conocéis todos el de Monster Hunter cuando te pones a jugar a un juego tan bueno tan insignia ¿no? de la generación y ves como hay que jugar a esto digo de verdad o sea de verdad porque eres pobre y no tienes una pro da igual no no a ver la pro en vez de 30 frames me llegaría a 37 pero a mí me parece paupérrimo que juegos de antísima calidad como son los que estamos recibiendo en estas máquinas vayan tan lastrados por el hardware que las definen eso no es culpa el tío que programa no no coño claro no 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 si tú si tú tienes 4, 5, 6 gigas de RAM hay eso de espacio para hay eso de memoria quiero decir si metes 6,1 el juego ya no arranca con lo cual pero eso ya lo sabes no es que de repente hostias que me pensaba que esta ley tendría más RAM no me jodas pues te digo hostia ¿cuántos gigas? me cago en la mar si lo máximo que tú si el máximo exponente gráfico que tú puedes hacer para funcionar a 30 frames por segundo es Monster Hunter tienes otro grandísimo problema porque de verdad en PC cualquier juego indie te revienta eso a nivel gráfico entonces lo que quiero decir es a mí me gustaría particularmente no sé si Play 5 o Play 4 Pro Pro o Play 4 Pro X o Xbox One X al cuadrado me da igual pero a mí sí me gustaría que de forma más frecuente viéramos un incremento en la potencia de las consolas que permitiera que estos juegazos en este caso me refiero por ejemplo a Monster Hunter se pudieran disfrutar de unas condiciones más aceptables yo insisto quizá y a 200 euros es que era muy insidente yo insisto supongo que vosotros que lo jugáis cada día pues es una cosa que veis habitual yo que la enciendo una vez cada tres meses porque las otras son para ver una película y ya está cuando me pongo a jugar ahí digo ¿en de verdad? o sea para esto están las consolas de nueva generación y de HD y no sé qué yo te digo una cosa Albert te lo digo de verdad las consolas por el precio que tienen y lo que ofrecen está muy bien muy bien está muy bien escúchame claro es porque todo se puede conseguir o sea podemos montar una consola que ¿cuántos frames quieres Monster Hunter? 60 120 te lo montamos ahora mismo ahora ¿estás dispuesto a pagar lo que vale? claro es que chico es que dame la opción dame la opción que es lo que yo pido eso pido en el debate dame la opción de una ley de mil claro es lo que tú pides pero no es lo que la gente pide y no es lo que la gente va a comprar la gente pide móviles de 1500 euros la gente pide móviles de 1500 euros pero no consolas porque cuando si miras lo que cuando la gente ha comprado consolas 600-700 euros pues son menos que los que la ha comprado a 250 y esto es así porque 700 euros no te los gastas en una navidad para un niño de 9 años o 10 eso es que no lo creen mucho mote es que Rolaño Rolaño cortita y al pie chavales venga vamos a ir terminando bueno yo estoy yo estoy más del lado de sergio espero que que esta generación dure más no tengo ninguna ninguna prisa desde luego Albert es muy exigente porque claro está acostumbrado al mundo del PC y eso y eso ahí tiene su peso pero oye yo con lo que tenemos hoy también estoy encantado cuando enciendo mi PS4 que además es la normal y es la normal y me pongo el Horizon por ejemplo pues alucino respecto a lo que podía ver hace 5 o hace 10 años y no necesito nada más oye tengo también mi televisión que es alta definición pero normal nada de 4K ni todo eso y tampoco oye tampoco tengo yo mucha necesidad de dar el salto ahora la generación anterior duró creo que fueron 7 años en el caso de Sony y 8 en el de Microsoft en esta ya llevamos 5 pues oye al menos vamos a llegar a los 7 o a los 8 ¿no? como mínimo incluso yo creo que si llegamos a los 10 pues perfecto la generación anterior sí que me llegó a cansar un poco pero esta de momento no sé si será porque creo que ya el nivel técnico es el ideal al menos para mí Sergio bueno yo teniendo claro que esta generación pues estamos de acuerdo en que nació marchita ¿no? porque se tuvieron que tomar riesgos en el precio y en vez de sacarla a 600 euros que sabían que no le iban a poder vender a ese precio dados los antecedentes pues llega un poco limitada sin embargo sí estoy muy cómodo muy cómodo tanto con Xbox como con Play 4 porque veo que todo lo que viene en el horizonte tengo muchas ganas de jugarlo con el hardware actual sin tener que volver a pagar otros 400 o 500 euros en una consola y sinceramente creo que los que estamos acostumbrados a jugar en consola pues ahora mismo al menos con los modelos Pro y X sí que dan un resultado muy convincente y que a mí no me gustaría ahora es que no tengo ganas de nuevas consolas sobre todo porque hay mucha gente que está comprando ahora tanto Play 4 como Xbox más gente de la que nos pensamos es que es lo que decía el año pasado se vendieron 17 millones nuevas de Play 4 y dado todo lo que hay en la recámara y lo que posiblemente se anuncie este año yo hasta 2020 puedo aguantar creo que sin echar de menos o sin echar en falta algo nuevo me ha quedado muy bien de precios Sergio creo que la Xbox One normal la S creo que está ya por los 230 euros con varios juegos y es un precio genial para una máquina muy buena para que quieras más y con tu Xbox One X no sé perdón con tu Xbox Game Pass que no sé Fran tú has llegado a decir lo tuyo nada solo apuntar yo prefiero más o menos estoy un poco en la línea de que estoy cómodo con esta generación no me cuadra un anuncio inmediato y yo personalmente tampoco lo quiero ya mi anuncio final de 2019 para para la primera mitad de 2020 quizás sería algo que me encajara y ya está y la verdad es que creo incluso así me parecería un poco precipitado pero bueno que vamos que no tengo no tengo particular prisa tampoco quiero que se alargue tanto como se alargó la generación Play 3 360 pero pero más o menos me parece me parece estremecedor a veros hoy o sea si a vuestro chaval de hace 15 años aquel que en los foros de hobby y demás se quejaba al comparar Metal Gear Solid 2 a 50 Hz versus 60 Hz acordaros como los yo lo hacía en los foros yo lo hacía en los foros de MediStation y lo con Doyle el May Cry o sea no eso era eso era eso si cierto eran como Final Fantasy 10 eran los bordes y la de esto pero bueno el de Metal Gear Solid 2 que venía con Progressive Scan y Dios mío que es que esto no se puede jugar y las diferencias eran pero palpables o sea poco palpables no lo siguiente si ese chaval viera en lo que os ibais a convertir y que me diga ahora Sergio que no que pueda aguantar 3 años más con esto es decir que Sergio ahora mismo a Sergio ahora mismo lo anuncia en Monster Hunter World 2 y yo te dice que bien para mi consola va a estar mucho mejor que el que he jugado ahora va a ir mucho mejor o sea de verdad donde eso se ha quedado la ambición o sea pues te voy a hacer una cosa Albert con este fíjate que yo iba en la línea un poco de de Fran del año supongo que la edad es lo que tiene ¿no? que estamos todos ahí un poco pero tío este speech tuyo me ha hecho me ha hecho decir ¿qué coño tío? yo quiero otra puta máquina mañana joder no ya estoy bien dice aguanta hasta 2020 coño tío si era lo que nos daba la vida claro tío yo creo lo que sea yo creo que a Juan a Juan le ha salido la renta de volver y entonces está ya te digo yo los años que llevo yo donde le al señor Montoro pasta pero no es que iba a decir eso no porque tal tampoco hay tanto cambio en fin no sé que van a mandarnos o sea sacar una nueva máquina por la que pasar por caja para que luego no sea tanto salto ¿qué cojones? aunque sea el salto mínimo venga sí señor una gran cosa nuevos botones nuevas veces nuevos enchufes te empuja muchísimo para hacer esto pero después el cabrón no la compra yo quiero que salga una máquina para que te la compres tú y poder reírme en tu puta cara eso es lo que eso es lo que quiero esa es su estrategia bueno y vamos a ir cerrando yo creo que hemos dicho bastante con respecto de PS5 y del futuro de las plataformas ¿no? que están por llegar cerrando el debate y el programa casi que aquí chicos disculpadnos pero nos hemos estirado un poquito más de lo que teníamos previsto en los temas que os hemos acercado hoy así que reservamos como siempre hacemos cuando pasa esto audios para la próxima semana y prometemos ponerlos ¿de acuerdo? así que nada vamos a ver con qué nos obsequiáis vuestras voces para tener un buen abanico de temas que tratar al micro abierto el próximo día vamos a cerrar el programa bueno caballeros vamos a ir despidiéndonos dentro de siete días regresamos y nada veremos qué comenta la gente imagino que con esto que hemos dicho de PS5 pues habrá mucha opinión al respecto de los mensajes que nos vayan dejando nuestros amiguetes oyentes barra espectadores Fran hasta el próximo lunes tío nada un placer como siempre estar con vosotros disfrutar nada que nos vemos seguramente dentro de siete días disfrutar mucho jugad mucho y se fericen chao Bote hasta luego ha sido un placer estar con vosotros una semana más y me dijo Albert que tenía que decir nos vemos en Fortnite chicos que ya no se puede decir no se puede decir no se puede jugar a otra cosa entonces no puedes decir la grita del embocador porque eres mijuno entonces me dijo no digas que juegas al LOL ¿vale? esto ya no lo puedes decir porque está anticuado tal no sé qué ¿sabes? ya no juega nadie ¿no? no juega nadie entonces nos vemos en Fortnite chicos venga chavales darle un like y suscribe y suscribe dale un like al video y suscribíos a mi canal pero mira eso mismo eso mismo que estás haciendo con ese tono pero en vez de decir Fortnite dices en Abusing Bell vamos en Abusing Bell profanation denle la en Abusing Bell profanation nos vemos nos vemos nos vemos en Fantomas partiéndolo como le he dato el chungo venga Sergio un abrazo tío bueno a Mote se le ha olvidado pedir la campanita que ahora el algoritmo de Youtube las notificaciones las notificaciones claro pero te has olvidado de quejarte de Youtube y de pedir la campanita el algoritmo de Youtube es una mierda estamos los streamers de Fantomas y también te has olvidado Mote pedirle dinero a la gente que también se lleva mucho esto oye directo de Fantomas en Twitch o qué directo de Fantomas corazoncitos dale corazoncitos si queréis el retro stream de Fantomas en Twitch no olvidéis que tengo ahí un espacio para que os lleguen todos mis videos sobre el Fantomas un placer chicos ha sido un placer estar con vosotros y nada esperamos que haya gustado el debate así que hasta la próxima hasta 2020 adiós Juan oye yo sé que piensas que tú piensas como yo ni PS5 ni Xbox 2 ni nada una Dreamcast 2 es lo que hace falta aquí para para darle darle vidilla al mercado si señor yo casi que cualquier consola que sacase llegando vale la Dreamcast 2 la Mega Drive 3 Uranus el tuyo si es que además Juan hay una cosa de esto que estábamos hablando antes que es lo más impagable de todo o sea más impagable incluso que comprarte una consola nueva que ya es mucho o sea más impagable que eso es porque tú obviamente la compras el primer día ¿eso o no? siempre vale ese día siguiente si no la compro el primer día no la compro ese día siguiente en el que quedas con la gente y tú dices ya la tengo yo en casa ¿sabes? o sea es que ya está justificado ¿sabes? ¿has visto que ha salido la cajita en la torcería? y dices sí la tengo en casa que ya la tienes joder es que ahí hay 200 euros de la máquina que ya están justificados 200 ¿sabes? y la foto en Twitter al salir del corte claro la foto de Instagram pam otro 100 al final es que sale barata es que te paga dinero la consola macho la consola se da cuenta se da cuenta es que se da cuenta tres fotos en Instagram y dos comentarios a los colegas en fin Juan que nos vamos semana que viene recuperamos audios nuevos temas de debate vosotros queréis Play 5 Xbox 2 o como quieran llamarla estáis contentos con la Switch U queréis la Switch U Switch U sí hostia de imagines esto lo veréis esto en el E3 lo veréis sí esto sí o estáis contentos con las máquinas actuales contadnos en meripodcast arroba meristation.com y la semana que viene junto a los audios que teníamos de esta os escuchamos a todos y debatimos un poco vale hasta la semana que viene Juan hasta la semana que viene Alberto hasta la semana que viene a todos vosotros chicos muchas gracias denle a la notificación campanosa eso lo que sea yo como veis de YouTube tengo poco esta semana pasada por cierto cuando el programa del Silphi ¿visteis que cambié de escenario? o sea para mí esto es revolucionar YouTube ¿sabes lo que queda muy bien? dice os dejo el link aquí y señalas aquí ¿no? para aquí ah que luego pones aquí la burbuja esa la cosa esa deja el link aquí o aquí os lo dejo todo en la descripción chicos venga likes dale faps ¿queréis un directito? dale faps bueno gente estamos en YouTube accidentalmente la vida lo ha querido somos así de modernos somos así un abrazo grande y hasta dentro 7 días hasta luego un momento es mágico fantástico es mágico es fantástico